Hola, buenas tardes. Hola, mi amor. Cosita, ¿cuántos años tienes, papi? Yo tengo 14 años. Cuéntame de ti, háblame de ti, cuéntame de tu vida. Pues yo me puse a hacer música, a componer cuando mi papá falleció. Palleció hace dos años. Él tuvo un accidente en moto. Chocó con un semi-truck en camino a trabajo. Al fallecer mi papá, yo me hice muy rebelde. Nada me importaba, me metí por un mal camino. No iba a la escuela, andaba haciendo nada más, sufría mi mamá. ¿Y él te regaló esa guitarra, papi? Es que es muy fuerte esto para él. ¿Y la fecha que tienes apuntada en tu guitarra es la fecha de tu papá, en 2017? Un día vi la guitarra que me dio mi papá. La toqué y despertó en mí un gusto de cantar. Y la música me alejó de andar de rebelde. Y ahora lo estoy haciendo por él. Quisiera que el tiempo se regresara para que él me viera a hacer esto. Pero sé que donde quiera que esté, voy a estar orgulloso. Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecía. Te hice reina y te puse en el trono, tal vez por amor. Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvidé. Que aquel perestad donde estaba ya se derrumbó. Pero supe bajarte al nivel que te has merecido. Si por mí conociste las nubes, ya te subí. También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas. No cualquiera te tumba del trono, no más este rey. ¡Bravo! 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 Muchas gracias. Mucho venido porque a ti. Yo no me puse de pie porque creo que la guitarra, tu acompañamiento te estorba. Porque si yo quito el acompañamiento pobre, tienes una voz pero así de este tamaño de todo el escenario. ¡Listo! Yo tengo mi propio grupo que como yo adicioné a solas, pues yo vine a solas pero para otro lo voy a traer para cantar la canción de mi papá. Y te portas bien con tu mamá, eh, chamaco este de porra. Muchas gracias. Te llevo a los cuatro pases y te vemos en Court of Finals, así es. Al niño usted le dijo que le estorba la guitarra y a usted le estorba la panza y nadie le dice nada. A mí no le estorba la panza pa' nada y cuando digo pa' nada es pa' nada. ¿El abrazo cómo no nos lo separa de las personas? Pues no creo, ayer bien que me abrazaste. Porque usted se la pasa criticando a la gente. Ayer bien que me abrazabas y aquí mira, aquí tú, aquí tú estás recostada, mira. ¿Qué le crees? Así era. Omar, ¿qué te gustaría decirle a tu mamá? Que gracias por todo el apoyo que me dio y pues que ya me va a portar mejor. O sea que no te portas tan bien, ¿o? A lo mejor. De seguro tu papá está muy orgulloso de ti, lo hiciste muy bien, así que para adelante. Nos vemos en cuartos de final, ¿eh? Felicidades. Gracias. 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 Gracias.